Este proyecto de investigación se gesta desde el instituto a partir de una cátedra de resolución de problemas que tenía un taller itinerante en las distintas escuelas primarias. A partir de ese proyecto, cuando sale la convocatoria de provincia de la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, propone hacer una investigación en forma conjunta con la universidad. Entonces nos ponemos en contacto con las profesoras y armamos este proyecto que está aprobado y lo empezamos a desarrollar. Es un proyecto que une las tres instituciones, el instituto, la escuela primaria y la universidad. Cuando se realiza este tipo de trabajos, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la temática que se desarrolló en esta investigación? La temática de este proyecto es sobre el área matemática, específicamente en geometría del espacio y se va a desarrollar en uno de los cursos de la escuela primaria, que sería cuarto grado. El trabajo es incidir sobre las prácticas, mejorar las prácticas pedagógicas en matemática y también que sea insumo para trabajar con las alumnas del profesorado. Además de que se implica una formación para las profesoras, para las docentes, las maestras y los alumnos. Bien. En este entramado, ¿qué lugar ocupa la Universidad Nacional del Litoral? Bueno, nosotros cuando se acercó Erika para preguntarnos si estábamos interesadas en participar, nos resultó muy interesante porque una de las limitaciones que tiene la investigación en educación matemática y en general la investigación educativa es la brecha que existe entre la investigación y la práctica. Lo que los investigadores diseñan y piensan que es interesante llevar al aula y después que eso efectivamente se lleva al aula, eso suele generar, ahí hay como una brecha, un corte y nos parece una oportunidad muy interesante y más aún con la posibilidad de la confluencia de tres instituciones diferentes, bueno, que nos parece muy interesante para el desarrollo de la didáctica de la matemática. ¿Cómo ha sido trabajar en conjunto? ¿Cómo fueron, digamos, desarrollando este trabajo? ¿Cuáles fueron esos pasos a seguir? Bueno, hubo un paso inicial que estuvo a cargo de Erika y de las alumnas del instituto. Este taller se implementó durante dos años en la escuela primaria. Suponía, o entre sus objetivos, estaba un trabajo diferente con los chicos, una práctica de parte de las alumnas y siempre es aprendizaje para el docente. Cuando sale esta convocatoria de la provincia, para la escuela es algo así como muy importante porque lo que dice Sara respecto a la brecha que hay entre teoría y práctica se nos da a nosotros que tenemos la práctica pero de acceder a la teoría con el instituto, con la facultad, no son demasiadas las oportunidades. Y bueno, que el proyecto haya sido seleccionado a nivel provincial, además que es mérito de Erika, para nosotros es un orgullo poder prestar a la institución para que se lleve a cabo la investigación. Y bueno, que nuestros docentes también puedan participar de una capacitación que va a redundar en beneficio para la escuela. ¿Esto va a tener continuidad? Está pensado para 18 meses, estamos en las primeras reuniones, es decir, si bien hubo ese paso previo que estuvo a cargo del instituto, el proyecto de investigación en sí está en las primeras reuniones.